El jefe de Instagram dice que no espían las conversaciones para ofrecerte publicidad. Desde hace mucho se cree que Instagram y por ende Facebook y sus otras aplicaciones espían a los usuarios para ofrecer publicidad. Independiente de la creencia, el jefe de Instagram Adam Mosseri respondió a esta duda en una entrevista para CBS, reconociendo que se la consultan bastante seguido. Mosseri dijo que Instagram no mira los mensajes de los usuarios ni tampoco escucha lo que dices por el micrófono. Esto porque sería una situación extremadamente problemática por muchas razones diferentes. De igual manera, Mosseri bromeó con la situación afirmando que es difícil que la gente le crea. Aún así trató de explicar por qué aparecen anuncios de cosas que conversaste o buscaste asociándolo a dos cosas. La primera, el simple azar. Y la segunda es que hayas estado interactuando con algún tema en específico en Facebook o Instagram y eso haya llevado al algoritmo a mostrarte un aviso relacionado con el producto o servicio en sí. Más noticias de tecnología, ciencia e innovación todos los días publicadas en omageek.net. Nos vemos. Más noticias de tecnología. 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 Gracias por ver el video.